¿Estás nerviosa o qué? No. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hacer el pastel! Vamos a hacer un panqué de calabaza de temporada. ¿Qué es el favorito de Franco, verdad? ¡Ajá! ¡Con azúcar! Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes. Esta ruta está muy, muy fácil para hacer en casa con... Franco. Con los pequeñines, etc. Lo primero que vamos a ocupar es el puré de calabaza. Nosotros aquí lo tenemos natural, que es hecho en casa, pero lo pueden comprar en lata. Es el puré de calabaza natural. Usamos dos tacitas de puré o la lata, ¿no? Harina de trigo, vamos a usar una taza y media. ¿Te lo ha hecho? Sí, aquí tomaste el pollo. ¿Te lo ha hecho así? Hecha una taza... ...y media. Esta es harina... ...de trigo de la normal. La mezcla. Con el ojo, si gustó. Una taza y media. Vamos a usar una taza de azúcar morena. O azúcar mascabada. Esta... Esta le da... Un toque... Un toque especial, ¿verdad, hijo? Sí, sí. Échale. Se compreñe. Es una taza de este azúcar. A mí me puedes quitar o quitar. Apúntele, ¿verdad? Deja un poco. ¡Mmm! 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 Ahí está. Una taza de azúcar. No se preocupen por la exactitud. O sea, si se va un poquito más, un poquito menos, no hay problema. Vamos a usar el acociado. A ver si sí. No, no, el azúcar va a dar un toque especial. Ok. Es muy rico. Vamos a usar media taza de aceite vegetal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Gracias! 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 Listo Ya está engrasado el molde Aprendan su horno Su horno vas a necesitar Pero no tanto, porque se puede quemar. A 200 grados Fahrenheit. ¿Ahora qué sigue, Ma? No, Celsius. Centígrados. Me confundo a veces con los Fahrenheit y los centígrados. Mamá, el pastel va a tardar mucho. Mamá, el pastel va a tardar mucho, ¿verdad, no? No, es rápido. Nomás se bate todo a que desaparitan los grumos. Una nuecesitas para darle un toque, lo vamos a echar en el molde. Mamá, ¿y también vamos a probar el pastel o qué? Sí, ya que salgan. Estas nueces la verdad que le dan... Un toque es muy rico. Déjame probarlo. Ajá, prueba una. ¿Qué? Las nueces. A ver, ¿qué más sigue? Pues tiene que estar bien batido. ¿Sigue esto o no? Sí, ya está. Un toque es muy rico. 2, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 1, Gla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.